¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño! Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. ¡Qué hermoso cariño! 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 Que Dios me ha mandado nomás para mí. Música ¡Qué hermoso cariño! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video